y uno siempre se alegra de que los amigos la gente que uno conoce que ha visto poco a poco pues crecer este ahora mismo siendo una persona que bueno que va recogiendo esos frutos y en esta época precisamente de carnavales nuestro invitado que yo voy ahora a pasar la presentación la verdad que nos alegra porque ha ido poquito a poco consiguiendo muchos logros y después de una pandemia donde nos quedamos atrás con un montón de cosas pendientes nuestro amigo y colaborador también de esta casa de radio realejo joran torre que es diseñador y director de las galas que vamos a tener aquí en el municipio de los realejo además ha entrado en este 2023 pues con bastante éxito y uno por eso se alegra ha conseguido el que ese disfraz que ha lucido en este inicio del carnaval 2023 la murga ganadora de tenerife en el certamen de murga que se desarrollaba en la capital tinerfeño con los trapaceros pues ese disfraz es autor nuestro amigo joran torre y en el puerto de la cruz ha conseguido el primer premio el que el trono infantil ese disfraz sea de obra del amigo joran y es que en icó de los vinos coincidencia mismo domingo este último pasado pues también había gala infantil allí y conseguía el segundo premio la verdad que uno pues siempre está pues admirándolo y hoy hemos dicho vamos a darle las felicitaciones en el programa de magazine norte y aquí está el amigo joran torre bienvenido felicidades con letras mayúsculas compañero cómo estás buenas y buenas tardes jose manuel buenas tardes a todos los que me están oyendo de verdad es nuestra casa muchas gracias por tus palabras porque es verdad que nos alegra a mí y a todo el equipo porque yo siempre digo en las entrevistas que joran torre sin el equipo que tiene detrás no no sería nadie porque claro yo no puedo hacer el volumen de cantidad de ropa y de proyectos que tenemos si no tengo detrás un equipo y bueno gracias al equipo ya y a la niña y a los trapaceros y a la niña de icó pues bueno hemos tenido varios premios estamos muy contentos muy felices porque sí que es verdad que siempre digo que cuando el trabajo se hace con amor cuando el trabajo se hace con pasión con dedicación con tiempo los resultados son los que son y nosotros estamos muy contentos es verdad que hemos tenido pues muy poco tiempo empezamos con la murga pues un poco tarde pero la terminamos a tiempo incluso dos semanas antes terminé empezamos con los dos trajes también mal de tiempo pero lo sacamos y hemos tenido los resultados que hemos tenido y ahora estamos pues preparando todo la el vestuario de mañana la gala adulta de los reales o que va a ser espectacular no es porque lo dirija yo no es porque nosotros hayamos hecho el vestuario pero sí que es verdad que tanto yo como mi equipo nos hemos currado unos looks para este carnaval del futuro brutales y presentadores artistas todo va acorde con el tema del carnaval y estamos muy contento joder manuel pues joran yo sé que un poco si no se duerme las horas que se tiene que dormir desde meses para detrás hay que ingeniársela yo no sé cómo tú lo haces porque hay que tener ideas echarle mucha imaginación para ver cómo se hace todo esto no es fácil tienes tu equipo desde aquí también les felicitamos a ellos y a ellas porque forman parte de tu gente tú eres la cabeza visible pero hay un trabajo detrás que muchas veces dices tú bueno y cuando respiro porque es que los días las horas te faltan porque 24 horas tiene el día y hay que estar en todo cuando empiezas primero a planificarlo todo cómo fue ese traje ese ese disfraz de los trapaceros cuéntanos un poquito así por encima para los amigos oyentes como como porque ellos luego triunfaron en interpretación pero es que el vestuario que ponía ahí en escena vamos también tiene su mérito sí sí mira yo te cuento es verdad que el boceto inicial era de lo de la propia murga de trapaceros ellos querían un disfraz cómodo un disfraz como es como el nombre de la murga tiene un disfraz no trapaceros en este caso pero si al estilo trapaceros entonces bueno ellos me trajeron un boceto del boceto se sacaron cinco mil ideas cinco mil cambios se quedó al final con la idea que yo llevaba que había que ponerle un tema y bueno se sacó ese disfraz este este tema y bueno contentísimo porque aunque no nos hayamos llevado el premio de presentación se llevaron el de interpretación se vino para el norte y todos los éxitos que se concechen para el norte para nosotros son bienvenidos porque eso quiere decir que el norte está de moda que el norte está vivo que el norte en este caso lo realejo se oye por todos sitios y pues es una alegría entonces empezamos con el boceto empezamos a pedir telas empezamos a hacer el traje y si que es verdad que pues como tú dices hay que planificarlo muy bien y si que es verdad que detrás de todo esto menos mal que yo planifica un poco el trabajo que y más o menos se va sacando en el tiempo y forma que nosotros que yo en este caso voy marcando ya te digo terminamos la burga dos semanas antes fueron ochenta y cinco componentes noventa componentes que hicimos noventa y ciento ochenta zapatos no orientamos noventa petos noventa camistas noventa bajaditas a todos los tocado todo hemos hecho otro grupo coreográfico de aquí del del rarejo ml que fueron 32 estamos haciendo ahora en la apertura que son pues como 35 40 personas que van a intervenir bailando y de figurante en el en el escenario más en la reina más el rey que participó en el carnaval del puerto de la cruz que también va a estar con nosotros más un cantante porque tú sabes que el rarejo en italia nuestro amigo damián danilo y su marido y cristo ellos van en representación de los realejos se manda unos vídeos se pone hace una promoción turística en italia en el carnaval de viarello maravillosa pues este año vamos a tenerlo a él que va a formar parte de la apertura con una canción carnavalera de italia no puedo tampoco adelantar mucho pero para que ustedes vean entonces este año hemos hecho todas esas ropas y hemos hecho dos trajes para disco y y hemos lo que tú dices hay que planificarlo muy bien para que todos salga así que espera que nos hemos visto un poco agobiados porque claro es trabajo que era lo que nosotros íbamos demandando después de la pandemia es verdad también que pues el equipo ha estado a una no se duermen las horas como tú dices las horas que son porque nosotros anoche salimos de aquí del taller a las 2 de la mañana y a las 9 ya estábamos otra vez en pie entonces y esto es así llevamos así pues a un mes y medio para que todo salga en tiempo informe para que todo salga maravilloso que es como va a salir mañana la bala como ha salido la boda de los baseros como ha salido la presentación de los trajes que hemos hecho y bueno pues lo he dicho lo que te dije al principio felices y contentos como es el traje de el que ganó en el puerto de la cruz explícanos un poquito y luego el disco que tú también presentaba mira pues en el traje voy a empezar por el disco el traje disco es un traje que está basado en bueno en el aire porque se titula donde el viento me lleve y es un traje que nos hemos basado en todas pues en todas en todos los los a ver cómo te digo los medios de transporte que van a viento por ejemplo el barco de vela el avión de papel la locomotora al 3 lo pusimos pero si queríamos imitar que fuese de vapor ella iba en un parapente entonces era donde el viento me lleve si que es verdad que nosotros yo siempre lo digo para nosotros para el equipo y sobre todo para mí como diseñador me es muchísimo más fácil comprar plumas y hacer un traje de plumas porque porque la pluma viene hecha sólo es pegar hacer los abanicos y hacer los arcos y demás y sería muy fácil pero nosotros no vamos a por este trabajo nosotros un trabajo un poquitito más minis un trabajo un poquitito más fino un trabajo un poco más infantil carnavalero pero infantil y bueno en cosi que es verdad que que no subimos de segunda dama es verdad que la niña era una niña de seis años estaba un poquitito tímida y puntúa todo puntúa el traje puntúa la puesta en escena con la niña puntúa todo entonces claro ahí la niña estaba un poquitito ese día no se levantó muy bien nerviosa nerviosa también por todo el tema y bueno lo hizo bien una niña de seis años tampoco se le puede pedir más y estamos contentos con esa segunda dama además la niña está contenta la mamá también el patrocinador pues mira ya quiere el año que viene que nosotros le hagamos un traje en exclusiva para él para el año que viene para icosa que ya tenemos patrocinadores para icos porque esto sale de un año para otro y y bueno nos basamos en esto en los medios de transporte de viento y luego el del puerto pues nos basamos un poco en la película de la brújula dorada era el traje que teníamos pensado hacer en el carnaval de del año pasado que no se pudo hacer y se pasó para el verano pero el verano no presentamos porque no pudimos y lo dejamos para este año o sea es el mismo traje lo mismo que teníamos pensado casi lo mismo que teníamos hecho porque es verdad que los animales y todo eso los tenía hecho ya aquí en el taller pues los animales son hechos por mí no son mandados a hacer ni nada de eso son de goma espuma hecho y está basado un poco en la película en la película la brújula dorada la niña la guardiana del tiempo y bueno era un poco enfocada en esta película los ojos los animales fantásticos que tenía la película la brújula dorada que en sí es lo que lleva el traje y nos llevamos la reina también día y noche aquí con todo el equipo a una para sacar los trajes y contentísimo porque sí que es verdad que yo siempre digo que no hay que desmerecer trabajo de ningún compañero porque todos trabajamos a por lo mismo a por las reinas y hubiera un traje muy bonito y bueno la puesta en escena de verdad de sofía que la candidata del puerto fue una puesta en escena en el escenario maravillosa porque ya lo tenía todo ensayado y calculado y bueno contentos contentos con el trono infantil también del puerto de la cruz y nada y eso y contentísimo de grandes este año de candidatas adultas no hay no hay pensado nada no no nosotros este año no fue imposible es verdad que nosotros desde un principio que vamos a presentar en santa cruz no se pudo tenemos patrocinadores y tenemos la niña para el año que viene santa cruz no la pudimos presentar este año porque llegamos fuera de tiempo pero fuera de plazo de inscripción pero la queremos para el año que viene pero adulta de momento no y sí que es verdad que también tenemos para el año que viene una tercera edad que irá también de aquí del municipio y que estamos también muy ilusionados porque no voy a adelantar quién es porque la conoce mucha gente pero también ella está muy emocionada y trabajaremos el año que viene dios mediante por por esos trajes y ya te digo para el año que viene será diferente porque vamos a trabajar con un poco más de tiempo y bueno cuéntanos un poquito ya por último al margen de esa obertura no de mañana en la gala hay otra gala la de la reina infantil y otra gala más no que cuéntanos un poquito y somos los directores bueno soy el director de la gala de la gala adulta que es mañana que ya como te comenté antes estamos haciendo un vestuario muy bonito y que va a gustar muchísimo no sé y sobre todo porque hace años que no no hay una apertura donde el vestuario esté acorde con el tema y esté todo un poco ya ligado al tema principal del carnaval que es el futuro como todos ustedes saben el pregonero fue domingo y llevó un estuilismo de su hija de paula con con acetatos en la cara bueno muy futurista las candidatas y para las candidatas a tanto adultos como infantiles fueron también de de ligado a esta foto del pregonero del cartel que también fueron pero dorado y esta noche y mañana por la noche tendremos pues unos dorados y unos plateados iremos todo con el mismo juego entonces hemos preparado ya te digo el vestuario que que es maravilloso que va todo a juego el día de la gala infantil pues también tenemos preparado una obertura que la lleva back to dance la apertura de mañana la lleva ml escuela de baile de todos grupos coreográficos de aquí de ralejo en el infantil estarán todos los grupos los cinco grupos coreográficos pero la apertura la hace back to dance porque fue por sorteo y luego tenemos vamos a tener los grupos coreográficos vamos a tener la actuación de joel tena que es un niño que fue a la voz de aquí de los ralejos vamos a tener a gara gonzález que es otra cantante de aquí vamos a tener pues los grupos coreográficos como ya acabo de decir tenemos a la reina infantil tenemos a las candidatas muy importantes porque tanto mañana viernes como el sábado hay tres candidatas adultas y tres candidatas infantiles muy importantes unos trajes espectaculares con unos diseños de bueno valga la redundancia de unos diseñadores maravillosos que se han dejado la piel para estos trajes y y luego pues la deliberación eso en cuanto a la gala infantil y sí que es verdad que también la gala infantil irá todo el mundo acorde con el tema del carnaval presentadores artistas grupos coreográficos todo y luego tenemos la gala drag que la gala drag será el sábado también por la noche en este caso la apertura está va a cargo de la mano de big white que es otro grupo coreográfico de aquí del municipio que ellos han montado esa coreografía y esa apertura y tenemos también pues muchas sorpresas que es que claro yo no sé si isa ya las ha desvelado no no yo creo que mejores las sorpresas son sorpresas así que entonces prefiero la gala drag queen va a haber mucha transgresión va a haber mucho drag va a haber mucho transformismo va a estar bueno esto te lo voy a decir va a estar presentada por marcela cauman y por aquí uno el presenter que les está hablando corante claro con mi con mi con mi arce de transformación que se llama purpurina vamos a estar los dos y bueno muchas sorpresitas también el grupo coreográfico irá acorde con el tema de la gala los presentadores también irá acorde con la gala y eso será pasado por la noche entonces tenemos un fin de semana si el tiempo nos permite que creo que sí porque no hay previsión de agua de lluvia pues un fin de semana movidito y y bueno lleno de muchas sorpresas que yo de aquí invito a toda la gente a que no se lo pierda y que vaya al carnaval que disfrute este año sí que es verdad que tengo que decir que es un carnaval cien por cien realejero las tres galas con vestuario vuelvo a repetirlo aparte de original muy reciclado porque hemos utilizado unos métodos de reciclaje de plástico maravilloso y y bueno con medios de comunicación citados con sonido iluminación de de olqui el equipo de concejalía de fiesta también a una entonces está todo preparado para mañana dar el pistoletazo de salida elegir a nuestra reina adulta luego el sábado la reina infantil y luego la gala drag el sábado para fin de fiesta de fin de fiesta no seguir con el carnaval que toca el fin de semana tanto el domingo con el certamen local de murga el carnaval de día luego el lunes el costo apoteosis y demás pues nosotros desde aquí te damos las gracias y de antemano te felicitamos por y aquí están los aplausos por lo que hasta ahora llevas conseguido que te lo mereces muchas gracias jose panueli muchas gracias también al regreso que siempre está ahí que siempre nos llama que siempre en la casa tengo que agradecer también muchísimo porque es verdad que que nada de esto se puede hacer sin los técnicos de sonidos y los técnicos de luces sin en general toda la gente que trabaja detrás de la gala y no se ve tengo que agradecer también muchísimo 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 a juan diego de radio ralejo porque nos ha hecho el montaje de la apertura un montaje espectacular que si mañana van a la gala lo ven lo oye y ven todo el montaje que está preparado porque es verdad que es un montaje espectacular que no se me olvide que va a estar presentada por patricia también patricia de radio ralejo los presentadores de la gala adulta va a ser daniel montedeoca reme débora y regina monasterio que ya estaba ya se me iban a olvidar el que no los nombraba entonces ya agradecimientos a todo el mundo patrocinadores todo el mundo que ha hecho posible pues que los carnavales de los ralejos o sea 100% carnaval realejero y bueno contentísimo feliz y ahora toca esperar a mañana a ver que si gusta o no gusta yo creo que sí que va a gustar y felicidades a todos esos profesionales que te van a acompañar en cada uno de esos eventos que tú vas a dirigir aquí en el carnaval de los ralejos joro torres diseñador director de las galas ganador bueno ahí en el trono infantil del carnaval del puerto la cruz la segunda dama también en el concurso bueno en la elección de la reina infantil de co y en el concurso de murgas de santa cruz de trarife con ese diseño de la murga ganadora de los trapaceros en interpretación y con un traje que gustó mucho ese disfraz y que lo hemos podido ver y lo seguiremos viendo en estos carnavales en estos próximos días joran cuídate mucho que vales mucho un abrazo gracias un abrazo muchas gracias hasta luego hasta luego bueno pues mirando el reloj que nos vamos ya con más temas un abrazo